Música Bueno, aquí escuchando musiquita con DJ Cachete, les doy la bienvenida aquí a Globovisión con Toy Pensini y como todas las tardes les ofrecemos su vasito de agua para que se hidraten, su cafecito si tienen, pero para que lo disfruten y dejen ese estrés atrás, ¿para qué preocuparnos? Mi padre siempre me decía, si tienes muchas cosas que te estresan, anótalo en una lista y tú vas tachando cada una de las cosas que vas resolviendo, por más dura que sea, es más fácil llevarlo así porque cuando tienes estrés y te angustias, te enfermas, así que de una vez hagan su listita, es una recomendación que les hago. Bueno, tenemos ya nuestro primer invitado de hoy, vamos a ir directamente a la entrevista, tenemos a Jesús Abeledo, él es abogado, lo invitamos especialmente hoy porque los Estados Unidos están sufriendo una serie de cambios con la nueva presidencia de Donald J. Trump y uno de los temas más importantes que él introdujo en su campaña en este momento es el tema migratorio, van y vienen las nuevas leyes, pero también eso trae oportunidades. Muchos venezolanos también quieren emigrar o tienen familiares afuera, quieren hacerlo de manera legal, buscar oportunidades, buscar estas oportunidades que se pueden hacer desde Venezuela sin ni siquiera emigrar y por eso tiene un seminario que él fue el creador y desde hace muchos años el abogado Jesús Abeledo lo ha llevado adelante y él está a mitad de tiempo aquí, mitad en Estados Unidos, cosa que se le agradece porque hace país todavía aquí en Venezuela. Jesús, bienvenido al programa y buenas tardes. Claro Pedro, buenas tardes, gracias por la invitación a tu programa. Aquí estamos para presentarse el día viernes, vamos a estar presentando nuestro seminario cómo hacer negocios en Estados Unidos, el cual tiene mucha expectativa obviamente por lo que dijiste de que evidentemente pues el presidente Trump ha traído el tema migratorio, lo ha puesto en primer plano y evidentemente es uno de los temas que más la gente quiere saber qué va a ocurrir con las nuevas leyes, qué va a ocurrir con el Congreso norteamericano, qué va a ocurrir pues en el futuro con la migración a los Estados Unidos. Claro, pero eso trae también oportunidades porque no estamos muy claros de cuáles son las reformas migratorias. Una de las últimas oportunidades que tuvimos en la entrevista aquí, como hacemos con cierta frecuencia, hablamos del tema de las H1, que es un work permit, un permiso de trabajo que se da cada tres años, dos veces y no consigues la residencia permanente o el green card, tienes que regresar un año y volver a comenzar todo este proceso. En las H1 se han ido reduciendo o aumentado la población que lo solicita y el problema con esas H1 es que ahora se somete una lotería dentro de la lotería que es poder sacarte H1. Hay por ejemplo estudiantes que tienen un permiso después que se gradúan para trabajar un tiempo en los Estados Unidos y ahora tienen que pasar, y gente que está trabajando en puestos importantísimos, que pasan por muchísimo trabajo para lograr el puesto y terminan yéndose para otro país de los Estados Unidos después de todo ese esfuerzo y todo lo que se ha pagado, más de 200 mil dólares en algunos casos en sus estudios. ¿Cómo va lo del H1? ¿Vamos a tener de ahora en adelante ver, por ejemplo, oportunidades para la gente que tiene más méritos o la meritocracia dentro de estas nuevas visas que pueden salir en los Estados Unidos? Sí, correcto. Fíjate, uno de los elementos que introdujo el presidente Trump en el Congreso norteamericano por primera vez después de la campaña fue el argumento de la meritocracia, de los méritos, hacer una migración desde el punto de vista de méritos. La migración a Estados Unidos en la década del 60 cambió y se hizo en ese momento, el país venía de la Segunda Guerra Mundial, el país un poco despoblado en algún sentido, y la migración en la década del 60 se basó en elementos familiares, elementos familiares que llevaron a mucha gente de Latinoamérica a vivir a los Estados Unidos y muchos asiáticos. En este primer discurso del Congreso de los Estados Unidos, el presidente Trump mencionó que quiere basar un sistema migratorio en la parte meritoria, y ese sistema migratorio en la parte meritoria es para aprovechar todos esos talentos que, como tú lo dijiste, da mucha lástima que muchos jóvenes se gradúen en los Estados Unidos, ingenieros, técnicos, en las mejores universidades del mundo, que podemos decir que están en Estados Unidos, y luego no los demos empleo y esos jóvenes se tengan que ir a otro país, Singapur, se vayan a Japón, se vayan a la China, a vendernos a nosotros en Estados Unidos, al resto del mundo, una tecnología que aprendieron en los Estados Unidos. De modo que ese sistema va a cambiar y el sistema migratorio de los Estados Unidos tiene que cambiar, es un sistema que está colapsado. Como tú lo has dicho, industrias de alta tecnología requieren ingenieros, requieren personas preparadas, y tenemos un gap, un cupo de nada más de 55 mil visas para más de 300 mil solicitudes. Y lo que toca decir, muchos muchachos se han graduado en los Estados Unidos, tengo muchos amigos que tienen a sus hijos estudiando, hoy en día en los Estados Unidos que hicieron un gran esfuerzo por mandarlos a estudiar a Estados Unidos, y que lamentablemente después no pueden continuar trabajando en Estados Unidos. En estas entrevistas que te han hecho últimamente en Estados Unidos, precisamente, te han invitado para hablar sobre las oportunidades y también las amenazas que tienen las personas con las nuevas leyes de inmigración que está planteando Donald J. Trump. ¿Nos puedes hablar de algunas de ellas, por favor? Mira, sí, la realidad hay 11, 12 millones de ilegales en los Estados Unidos. Todo país debe proteger sus fronteras y evidentemente la seguridad de los Estados Unidos depende mucho de la migración. Hemos tenido incidentes que no vamos a mencionar acá en los Estados Unidos por esa parte migratoria. De modo que esos 11, 12 millones de personas que están ilegales en los Estados Unidos, el gobierno tendrá en ese caso el Congreso que dictaminar cuáles serán las medidas para que quienes van a permanecer en los Estados Unidos. Las amenazas no son para personas que quieran estar legalmente en Estados Unidos. Estados Unidos sigue siendo un país de inmigrantes y seguirá siendo un país de inmigrantes que quieran estar legalmente en los Estados Unidos. El presidente Trump es un presidente de negocios, es un hombre de negocios que va a beneficiar a la economía norteamericana. Ese es su trabajo que él quiere hacer, es beneficiar a la economía norteamericana, de modo que aquellas personas que quieran estar legalmente en los Estados Unidos van a ser beneficiadas con este nuevo sistema migratorio que evidentemente tiene que pasar por el Congreso norteamericano. Bueno, en Estados Unidos es un país donde es riguroso en materia de leyes, de modo que eso no se puede gobernar por decretos ni por órdenes presidenciales, sino que estas leyes van a ir al Congreso, el Congreso va a dictaminar, inclusive después tenemos la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que puede vetar esas leyes inclusive. Bueno, ahí también salieron nuevas cifras de las personas que están pidiendo asilo político en los Estados Unidos, precisamente venezolanos. Parece que son más de 18 mil visas que se han pedido de asilo político y son muy pocas, son como 500 mil, no sé cuántas están dando en este momento. Muchos venezolanos se van declarando que son perseguidos políticos y llegan allá pensando que esta visa va a ser su solución y son muy pocos los casos que lo están dando. ¿Tiene de manera alguna cifra? Sí, realmente solamente el 8, 7, 8% de esos casos de asilo son aprobados. Estados Unidos y Venezuela mantienen relaciones por muchos años, y hay más de 60 mil norteamericanos viviendo acá en Venezuela, de modo que hay que tener mucho cuidado con esa figura que ha tenido mal utilizada del asilo político en los Estados Unidos. Y sí, lamentablemente hay muchos venezolanos que han caído en estas redes, en estas personas que le dicen la mejor vía para estar en Estados Unidos, es el asilo político. Y Pedro, como tú lo acabas de decir, de esos 18 mil solicitudes que pueden haber de asilo político, solamente un 7, 8% finalmente son aprobados. No es nada. Que no es nada, es un número muy bajo, porque es un proceso que es largo y lamentablemente la gente dice, mira, pero me dan un permiso de trabajo. Sí, te van a dar un permiso de trabajo porque no te pueden dejar morir de hambre. Pero finalmente eso va a causa, va a ir a un juez, y posiblemente ese juez va a dictaminar que no hay los hechos para que se pida el asilo político. De modo que la figura del asilo político tienen que tener muchísimo cuidado. Sí, Jesús, vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso quería que habláramos de estos libros que tú obsequias siempre en tus seminarios, cómo puede la gente ir y escuchar a todos estos expertos, que no solamente lo que vas a hablar tú, sino cuáles son los temas que vas a abordar en este seminario, que simplemente, bueno, lo que tienen que escribirse, y temas muy interesantes que pueden, si no quiere emigrar, pero son temas que le puede competir a usted, y sobre todo si quiere ser inversionista. Ya regresamos con más para ustedes con Tobit Pensini. Luego, visión. Estamos hablando con el abogado Jesús Abeledo, y parece que él vive allá, aquí en Venezuela, y no allá en Estados Unidos. Has perdido peso, Jesús. ¿Estás haciendo cuál dieta? La dieta del amor. No la del presidente, la del amor. Cuidado con esas dietas, pues. Mira, Jesús, te quería preguntar también por ese sello que tienes, brillante, creo que es el Congreso de los Estados Unidos. Sí, mira, Pedro, tuve la fortuna doble, digo yo, como ciudadano norteamericano, soy ciudadano norteamericano, nací en Estados Unidos, pero soy igual venezolano, mis padres son venezolanos, tuve la doble fortuna de que el Congreso de los Estados Unidos seleccionó por primera vez en la historia del Congreso a un grupo de venezolanos que hacen vida en los Estados Unidos, y le otorgó la medalla de honor del Congreso de los Estados Unidos, que es el máximo honor que se da en tiempos de paz a un civil en los Estados Unidos, no fue solamente a mí, fue un grupo de venezolanos que hacen vida allá, y para mí fue un gran orgullo porque me tocó dar las palabras ante el Congreso de los Estados Unidos en nombre de ese grupo de venezolanos. Ah, qué bien, te felicito, de verdad, qué orgullo. Mira, tienes dos libros que has escrito, por favor, enséñalos y dónde los puede conseguir la gente, porque preguntan, yo saco este libro así, a cualquier sitio ahorita, y todo el mundo, se mueve todo el mundo, ¿cómo consigo uno? Sí, los libros están, no sé si puede decir la librería donde están disponibles aquí en Venezuela, los libros están disponibles en Tecniciencia Libros a nivel nacional, el primer libro es de cómo hacer negocios con los Estados Unidos, y un segundo libro que es su pasaporte a los Estados Unidos, ese segundo libro habla toda la parte migratoria, el primer libro habla toda la parte de hacer negocios en los Estados Unidos. Sí, mira, Jesús, también te quería preguntar, ¿qué puede esperar la gente? Vamos a hacer algo especial este viernes en el JW Marriott, en el hotel aquí en Caracas, y bueno, muchos de ustedes pueden participar gratuitamente, lo importante es que se inscriban en la página, y algunos de ustedes serán los afortunados que puedan ir a este seminario, podemos hacer ese obsequio, ¿verdad? Sí, correcto, el viernes vamos a tener aquí en Caracas, este viernes 17 de marzo, a las 9 en punto, el registro a las 8 de la mañana, de 9 a 1 de la tarde vamos a tener nuestro seminario, cómo hacer negocios con los Estados Unidos, en eso hemos traído diferentes especialistas en materia de negocios en Estados Unidos, contadores, expertos en franquicias, expertos en negocios, abogados de migración, obviamente, los errores que no se deben cometer a la hora de hacer negocios en los Estados Unidos, y un tema que hemos agregado para este seminario, que son las iniciativas del presidente Trump en materia migratoria, mucha gente tiene esas expectativas, y el día viernes van a haber dos turnos, el turno de la mañana ya está bastante lleno, bastante full, y ahí abrimos un turno en la hora de la tarde, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, de modo que los que quieran asistir este viernes al seminario, cómo hacer negocios en los Estados Unidos, y de lo cual hablaremos obviamente de las nuevas iniciativas, desde el punto de vista de visas y migratorios, pueden inscribirse en nuestra página web, www.negociosconusa.com, voy a repetirlo, www.negociosconusa.com, ahí pueden entrar, ahí tienen toda la información de nuestro evento este viernes, 17 de marzo, aquí en Caracas, en el Hotel JW Merriott del Rosal. ¿Tienes algún celular o algún método más fácil, para que nuestros amigos se comuniquen con ustedes? Sí, los teléfonos de la oficina en Caracas, voy a dar los teléfonos de la oficina en Caracas, si quieren tomar nota por favor, en Caracas el número que voy a dar es 266-3257, pueden llamar ese número, y les van a dar toda la información del seminario, ya por la hora, y este es un programa que es en vivo obviamente, tendrían que llamar mañana a partir de las 8 de la mañana, voy a repetir el número aquí en Caracas, para tener toda la información, es el 266-3257, y si no pueden hacerlo en la página web, que es www.negociosconusa.com negociosconusa.com Bueno, gracias por ese obsequio que nos estás dando, por favor escriban que vienen de parte Contoy Pencini, porque es importante para que agilicen esa visa, para un sueño, ya regresamos con más para ustedes, gracias Jesús Abeleos, siempre un placer tenerte, regresamos con Luis Vicente León, no se lo pierdan, al regreso aquí en Contoy Pencini, Globovisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!